Hoy en Motos por Mil estamos con una persona muy especial, una persona que ha ganado 14 títulos mundiales de trial, quizá podríamos decir el mejor piloto de la historia en esta especialidad, es Tony Bow. Tony, ¿cómo empezó toda esta aventura del trial? ¿Cómo empezaste de pequeño? Bueno, empezó como empieza todo con las motos, creo, todas las familias. Hay el padre, el tío, alguien que practica este deporte, el niño se aficiona, solo tiene en la cabeza de la moto, la gasolina la corre por las venas, eso fue mi caso y la verdad que desde el momento que empecé a hablar, a caminar, solo pensaba ir en moto y todo ha sido una experiencia muy bonita, la he disfrutado mucho y tengo muy buen recuerdo de mi inicio. Pero empezaste en bicicleta, ¿no? En el trial sim. Bueno, empecé primero cogí la moto, la bici, iba compaginando, luego sí que me dediqué solo al trial sim porque la moto pesaba mucho, no podía entrenar solo, con la bici me sentía más bueno, más profesional, ¿no? Puedo decir muchas más cosas, una bici pesa 8 kilos mientras una moto está pesando 70, ¿no? Cuando eres pequeño eres capaz de hacer muchas más cosas con una bici que con una moto. Hasta los 11 años, 11-12, empecé solo a dedicarme a la moto, pero siempre desde los 6 había corrido en bicicleta pero compaginando siempre con la moto. Vale, ¿entonces a qué edad pasaste a la moto más o menos? Me pasé a la moto a los 12, más o menos es donde dejé de ir en bici y solo a ir en moto. ¿Cuándo, cuándo se te ocurre dar el salto este de vamos a empezar a correr en serio y...? ¿Te imaginabas entonces que llegarías donde has llegado ahora? No, está claro que no, ¿no? Siempre he tenido los pies en el suelo y sabía que esto era muy complicado, ha salido bien, pero podía haber salido mal por cualquier cosa, porque no se hubiera llegado por nivel, que es lo que más puede pasar, por lesión, por problemas económicos, ya que quizás tuvieron que hacer un gran esfuerzo como todas las familias, así que es muy complicado llegar arriba en un deporte de motor, en todos los deportes lo es, ¿no? Pero un deporte de motor, que encima tienes que tener el apoyo económico de la familia, es siempre difícil. Y bueno, mi sueño evidentemente era ser campeón del mundo, correr en el Sant Jordi, como iba siempre a ver el indoor a los pilotos más buenos y la verdad que, bueno, es un sueño hecho realidad y soy muy feliz. ¿Qué piloto te gustaba ahora que dices uno de los pilotos más buenos? ¿Cuál era tu referente? Bueno, en ese momento me gustaba Jordi, me gustaba mucho Marco Lomé, porque era muy fino sobre la moto, siempre me ha encantado Amos Bilbao, porque era espectacular, aquí me divertía mucho y eso cuando eres un niño, es con lo que te quedas, ¿no? Yo recuerdo ir ahí al indoor y quedarme con Jordi, pero también mucho con Amos porque era el que montaba el espectáculo, digamos, en el indoor y es el que te hacía disfrutar. Y eso es lo que has continuado de todo ahora, ¿no? Porque un espectáculo das y un mucho. Intento compaginar los dos, ¿no? Intento conseguir las victorias y hacer espectáculo, que es muy complicado, porque cuando vas a buscar la victoria hay que asegurar muchos sitios, conservar, que es difícil, pues, conseguir un buen resultado y que el público disfrute. Claro. A ver, 14 titulos mundiales, has hecho un backflip, te has subido a un árbol, ¿qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente es seguir disfrutando de esto, aprovechando oportunidades como el backflip y más cosas. Está claro que por peligro de lesión no puedo hacer tantas cosas como me gustaría, pero bueno, soy profesional de un equipo, me debo a ellos e intento estar a tope todas las carreras y lo más importante es la competición. ¿Practicas o te gustaría practicar alguna otra especialidad en el mundo de las dos ruedas? Bueno, practico poco por peligro de lesión, ¿no? Me gusta mucho el motocross, me gusta mucho el enduro y eso hace que, bueno, que vaya rápido y que cada vez que vas un poco más, pues más peligroso es porque cuando subes el nivel y tu nivel aún no es muy bueno, entrenas, mejoras cada vez más rápido y es el peligro de lesión donde puedes ir a un circuito motocross y ser capaz de dar dos vueltas muy rápido, luego te vas cansando y te caes, ¿no? Entonces es lo que hace que lo practique pero no tanto como me gustaría. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro... ¿Qué ves? ¿Qué tienes de expectativa? Bueno, estoy muy bien donde estoy, me gustaría estar mucho tiempo aquí y, sobre todo, buscar motivaciones. Estar siempre motivado es lo más importante para seguir estando delante en el campeonato que es complicado. Bueno, por aquí vemos cantidad de chavalitos que están empezando, que es la cantera del trial español. ¿Qué les aconsejarías a todos estos? Bueno, yo en mi caso, por la experiencia que he tenido, lo más importante es disfrutar, aprovechar siempre todo, las experiencias y siempre con mucha motivación de mejorar, pero que no sea una obsesión ganar y que disfrutes, porque luego la presión ya llega, a partir de los 15, 16, es un piloto de nivel, ya pasas muchos nervios, ya será muy duro, entonces hay que competir, ver si vales o no vales, pues siempre que no sea una obsesión, intentar hacer el máximo siempre, pero sin que sea una obligación. Pues ya veis, este es Tony Bowe, el mejor piloto de trial de la historia, quizá, me atrevería a decir, y que todavía no ha llegado a su techo. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias. Gracias. Gracias.